Estación de Cherif Mañana paso una carga por su condado Lo reto a que me detenga ¿Quién habla? Llamó al Cherif al condado Mostrando su valentía Y le dijo muy calmado Que una carga pasaría Y como si fuera poco Le dijo Laura y el guía No estoy hablando de hierba No me rebajo este grado Estoy hablando de polvo Que va para su condado Lo reto a que me detenga Es lo que siempre he deseado El día 5 de mayo Corría el año del 80 En el condado de Hidalgo Toda la gente comenta Esperaba un traficante A bordo de camioneta Y que siga la parranda Con pachón pirán Todo estaba preparado Tenía mucha precaución Tenía mucha precaución Los narcos del otro lado Y agentes de inmigración Esperaban impacientes Esperaban impacientes Que hiciera su aparición La carga llegó al condado Pero no fue por la aduana La pasaron por el río A las dos de la mañana Le tendieron una trampa A la ley americana La ley se quedó esperando Como ya lo han de saber Aquel fuerte contrabando Fue inútil de detener Y aquel que les hizo el reto No volvieron a saber Tu error Guida SIC evidence Contrabando ¿Acá la ley? SIC 취 ¿Acá la ley?